¡Viva! 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 Estaban convocados varias entidades, están los yayoflautas, están varias empresas de la zona del sector, de la comarca, que también están en conflicto, y es una marcha hacia el ayuntamiento para reivindicar nuestra lucha. Los trabajadores y trabajadoras de Panrico llevamos más de tres meses de huelga en defensa de nuestro puesto de trabajo y de nuestra dignidad. Pues la lucha sigue igual, abierta, sigue abierta, porque hasta el día 13 que hay el juicio aquí en Sabadell, que es donde se decidirá si la huelga es legal o ilegal, prácticamente estamos igual. Ahora mismo hay un momento de impas, nadie mueve fichas. Nosotros decidimos qué hará el patrón, qué hará el patrón, que si los obreros no tienen producción, nosotros producimos, nosotros producimos, y por eso mismo nosotros decidimos. Bueno, lo de siempre, lo de siempre. Comisiones está ahí, pero hay que darle el empujón, si no colaboran, pero no ponen la carne en el asador como debería ser, la ponen los otros. Me refiero a sindicatos de base, me refiero a organizaciones estudiantiles, a todos estos que son los justos de primera y ayudando. La comisión está oficialmente, pero no son ellos los que ponen la carne. La gente va llevando, van aportando cosas, agua, bebidas, refrescos, zumo, maderas, para el fuego, van llevando cosas. Que se animaran, evidentemente, que no se dejen atenazar por el miedo, porque aquí está la prueba de que después de cuatro meses seguimos unidos por el primer día, y si, desde luego, hay que hacer algo, lo tenemos que hacer juntos. ¡Y ahora no si no luchas! ¡Nadie te escucha! ¡Y ahora no si no luchas! ¡Nadie te escucha! ¡Que viva la lucha! ¡Que la casa o viva!